Qué bonito, linda familia, por Paca toda la vida, por Tsunami, por Llamoabini, por esta tierra linda, para todos mis paisanos de la cancha, la tierra de mi madre, con mucho cariño para el mar de Can, para los dos mil hombros que te salen en Francia, con mucho cariño para todos nuestros grandes amigos. ¡Ahora! ¡Una lisa noia! 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 ¿Para qué volviste? ¿Para qué? ¿Para qué volviste? ¿Para qué volviste? para todas mis madrinas, madrinos, que estamos comprometidos. Yo hace rato me tenía que ir, porque hoy tenía un compromiso, vivía Salvador. ¡Hala, fíjate! No hay más que duras, sin daño, sin cuerpo que resista. ¡Vamos! ¡Apantando! ¡Este cuento es para que me quede! ¡Este cuento es para que me quede! ¡Esta es la muerte! ¡Este cuento es para que me quede! 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 ¡Apantando! ¡Voy a seguir cantando! ¡Este cuento es para que me quede! 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 ¡Aquí luchan! ¡Aquí luchan! ¡Aquí luchan!